Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de El Agro, un gusto estarles saludando e invitándolos a compartir desde este momento y como es habitual, domingo a domingo, toda la información agropecuaria que disponemos para ustedes. Información que tiene que ver en el comienzo del programa de hoy con la pasada edición de la Expo Bradford Otoño, la edición número 10, que se concretó desde el 9 y hasta el 13 de este mes de abril, con la participación de unas 40 cabañas y 250 animales que participaron tanto de la jura en bozal, en campo, como así también de los terneros que participaron de la muestra de campo, como una innovación que presentó la Asociación de Creadores de la Raza para este año. Tuvimos una cifra récord de animales en la exposición y también de cabañeros, y estamos bastante contentos con todo lo que, un balance bastante positivo, podríamos decir. Cerramos con más o menos 250 animales entre lo que fue bozal, campo y nuestro nuevo campeonato, que son los terneros de corral, y más de 40 cabañas que estuvieron participando, y bastante contentos por los números que estamos cerrando. Sí, estuvimos con los terneros de corral que les decimos, que son terneros que tuvimos el sábado tarde con esa competencia, hubo bastante gente, gente que quedó muy a gusto con eso, y bastante bien nos fue con eso. Estuvo casi 60 animales, 60 terneros de corral que de muy buena calidad, se nota la genética y la calidad y el esmero de los cabañeros que estaban previstas en la Federación de Brasford Mero Sur. Estuvo el presidente de Brasil y el presidente de la Argentina y acá nosotros. Lo principal sería para nosotros la organización del año que viene, de una exposición en conjunto entre los tres o los cuatro países, en este caso si Uruguay se integra también, para ser en corriente dentro del marco de la nacional en mayo. O sea, estamos trabajando por ese objetivo para ver si podemos quitar adelante eso. Sobre todo consolidarnos entre los cuatro países, todo lo que sea Mercosur, en posicionar la raza, que uno en los lugares en el mundo donde más existe Brasford sería, y si llegamos a hacer una exposición entre los cuatro países sería una exposición con, yo creo que el récord de animales que nunca se haya visto en lo que sea Brasford. Ignacio Llorete tuvo bajo su responsabilidad de la jura de las diferentes instancias, en el marco de la Expo Brasford de otoño. Respecto a la calidad de los ejemplares expuestos, así como también de los lineamientos que siguió para la calificación, dijo lo siguiente. Tuvimos la competencia de bozal, una competencia muy larga y dura, donde tuve la suerte de curar una alta calidad de animales, y por suerte en un gran volumen. Animales de mucha calidad y muy parejos, desde la primera categoría hasta la última, tanto en hembra como en macho, hay una evolución muy favorable dentro de las categorías más nuevas, vienen empujando animales de mucha calidad, estamos mejorando en las características que son justamente las que yo fui a premiar ayer, que son funcionalidad, longevidad, animales de muy buena conformación, carnicera, muy productivos. Creo que estamos por un buen camino y la asociación está apuntando también a esa característica, así que muy conforme con lo que vi ayer. Por ser parte de la asociación, creo que conmudo con los mismos criterios, buscamos el mismo tipo de animal, animales que duren en los campos, que sean funcionales, que caminen, que no tengan problemas, que no tengamos que descartarlos al poco tiempo por algún problema. Entonces eso se vuelve los animales más rentables para el productor y dentro de eso buscamos un biotipo con mucha conformación carnicera, animales anchos, largos, de mucha expresión, de mucha caracterización racial. Básicamente esos son los parámetros de lo que busco. En un clima subtropical, acá tenemos campos de no mucha calidad, de oferta forrajera, además de tener calor. Entonces nosotros necesitamos animales adaptados, rústicos, que puedan caminar de un cuero con pelo liso, con pelo fino. Realmente no podemos darnos el lujo de irnos mucho al británico en ciertas zonas, sobre todo de este país. Tanto el macho como el nembra, fueron claros los ganadores. Tuve la suerte de tener un claro ganador macho, un toro de muy buen balance y muy buena distribución de carne en todo el cuerpo, con un cuarto posterior prominente, largo, de muy buena expresión masculina, muy correcto de aplomo, de línea inferior. Realmente un toro muy completo y muy útil, yo creo, para usar en forma masiva, sin tener que de repente estar cuidando ciertas características, que es lo que nos suele ocurrir con gran parte de los toros. La hembra, una vaca de tres años, con dos partos registrados, una vaca entera de mucha estructura, muy larga, muy profunda, muy, muy a su vez, muy femenina y realmente una vaca también fenomenal. Los reservados también estuvieron, entre reservados y tercer mejor individuo en cada sexo, fue muy peleado, muy lindo. Me quedé muy conforme con la fila final, el nembra y el macho, realmente muy conforme. ¡Gracias!